y bueno vamos a continuar precisamente con los cálculos de las operaciones básicas de los números complejos continuamos todavía con el tema 1 y tenemos aquí recordando la fórmula que vimos en el vídeo pasado tenemos básicamente que a más bi más menos c más di es a más menos c más b más menos di es decir si este es a, este es b, este es c y este es d si seguimos la fórmula tenemos que notar que este más menos lo tenemos que colocar aquí ok entonces vamos a ver que es a más menos c para empezar tengo un más por lo tanto a más menos c será 7 más de esta forma 7 más menos 5 luego dice que es más forzosamente b más menos d hay un más por lo tanto sería menos 4 más 8 y todo esto pertenece a la parte imaginaria entonces si yo hago más por menos nos da menos 7 menos 5 y luego tenemos más y luego tenemos más aún no quito el paréntesis menos 4 más 8 nos queda 4 positivo y este en i entonces nos quedaría como 7 menos 5 tendríamos un 2 positivo más 4i esa sería digamos la forma de recuperarlo existe otra forma sí, sí existe otra forma si ustedes observan los ejercicios que tenemos bueno que tengo en el canal con respecto a álgebra la álgebra básica dice que para poder hacer sumas o restas de números complejos perdón de números o de en este caso de ecuaciones cualquiera la que sea podemos utilizar otro método por ahí les voy a dejar el acceso a a esa lista para que puedan ustedes observarla dice que primero lo que tenemos que hacer es deshacernos de los paréntesis es decir voy aquí como hay un signo más no me va a afectar absolutamente nada entonces tengo 7 menos 4i más por menos nos va a dar menos 5 y más por más es más 8i y lo siguiente que tengo que hacer es formar digamos este asociaciones de términos comunes es decir yo no puedo sumar el 7 menos 4i de manera directa porque este es un número real y este es un número imaginario si lo quieren ver de otra forma este no tiene ninguna variable asociada y esta tiene una variable que es la i si tuviéramos por ejemplo x sería menos 4x y esta más 8x entonces no podemos hacer una suma de manera directa pero podemos hacer asociaciones por términos comunes es decir o términos semejantes este 7 que es real podemos asemejarlo a este menos 5 que es también un número real y hacer la resta directamente 7 menos 5 nos queda 2 y este menos 4 más 8 nos queda más 4 y que sería la otra forma entonces pueden seguir la fórmula que está aquí o bien resolverlo como se hace de manera algebraica y como lo tengo digamos que propuesto en esta otra ahora eso es con respecto a la suma ahora con respecto a la diferencia tenemos este que dice 2 más 3i menos menos 5 más 7i si sigo la fórmula dice que este es a este es b este es c y este es d entonces a más menos c como hay un menos aquí voy a hacer a que es 2 menos c que es menos 5 ese es 1 más luego tengo b más menos d como tengo un menos entonces sería b que es 3i bueno 3 nada más 3 menos porque tengo un signo menos acá menos 7i sería menos 7 y el i queda por fuera ¿de acuerdo? si seguimos simplificando menos por menos nos va a dar más y entonces vamos a tener 2 más 5 más 3 menos 7 nos queda menos 4 y si seguimos sería 2 más 5 nos queda 7 más por menos nos queda menos 4i 7 menos 4i sería el resultado de la diferencia de estos dos números complejos si lo hacemos de la otra forma el otro método que les mencionaba en el ejercicio anterior tengo 2 más 3i menos menos 5 más 7i como se trata de una resta para poder quitar los paréntesis debo de considerar que este signo menos me cambia todos los signos que se encuentran dentro de este paréntesis lo que se encuentra dentro del primer paréntesis pasa tal cual no hay nada que lo afecte hasta ahorita pasa así 2 más 3i pero este si va a multiplicar este signo menos se multiplica por este menos y entonces nos quedaría como más 5 y este menos se multiplica con este más y quedaría como menos 7i entonces si se dan cuenta después paso a ser más 5 menos 7i el signo menos me cambia todos los signos ahora si vamos por los términos semejantes como lo hicimos en el anterior este 2 que es un número real es semejante a este más 5 que también es un número real por lo tanto a la hora de asociarlo 2 más 5 nos queda con 7 y luego este más 3i es semejante a este menos 7i al hacer la suma de más 3i menos 7i pues me queda menos 4i y bueno vemos que efectivamente sale exactamente el mismo resultado entonces ustedes pueden elegir qué método utilizar para poder resolver este tipo de operaciones ahora les voy a dejar de tarea esta que es una suma 3 más 4i más 5 más 2i y el siguiente es una operación de resta este que está aquí 7 menos 3i menos menos 4 más 3i entonces les dejo estos dos de tarea resuélvanlos y en el próximo vídeo los resolvemos sale bien nos vemos hasta la próxima